Buenas 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 gente estamos con un nuevo vídeo para el canal chicos esta vez para traerle el mejor emulador de nintendo 3ds para la pc chicos emulador a la perfección con una calidad tremenda chicos la verdad que vale la pena darle una oportunidad a este gran emulador de verdad es excelente la calidad que tiene el emulador se llama citra dejaré el link de la página oficial para que todos puedan probar y descargar en su pc chicos así que vamos ahí a probar todo lo que nos ofrece este emulador con la calidad de gráfica que tiene este emulador chicos vamos ahí acá tengo un jugador un juego vamos a sacar reiniciar reiniciamos este juego como le digo iniciamos el mario party que ya lo tengo ahí chicos el mario party ahí tienen el mario party les saqué el sonido por el tema de copyright chicos pero van a ver que tienen las dos pantallas como si fueran a nintendo 3ds super mario party de top 100 chicos la verdad que lo emula a la perfección también de la pantalla de abajo y la pantalla de arriba no tiene desperdicio este emulador es excelente la calidad que tiene este emulador chicos así como distintas opciones para poder jugar lo pueden configurar como teclado con con lo que sea chicos están viendo que el juego lo emula la perfección y la velocidad y la gráfica del juego es excelente chicos de verdad espectacular este emulador para pc chicos de la nintendo 3ds estos juegos adictivos de la 3ds como el mario y grandes juegos más ahí chicos así que a tope ahí tenemos como emula este emulador la verdad que los archivos que como los lee es excelente chicos la verdad que una emulación perfecta chicos bueno chicos espero que les haya gustado este emulador como les digo los juegos los consiguen directamente de internet no voy a probar juegos ni mucho menos chicos lo buscan en google saben cómo jugar juegos de 3ds y descargarlos y poder cargarlos de una forma muy fácil chicos ponen archivo cargar archivo y ponen donde está el archivo y seleccionarlo y darle con todo chicos a poner el juego directamente con el emulador abierto chicos así que espero que les haya gustado este vídeo chicos dejar un like y suscribirse si les importe les gustó esta información y como siempre en la caja de comentarios pero su aprobación y dígame si le gustó o no le gustó esta clase de vídeo con esta información chicos un abrazo gigante los veo en otro vídeo hasta luego chau